Hola palabreros, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Sean bienvenidos una vez más a Abra Palabra. Mi nombre es Willow y el cuento que vamos a disfrutar hoy se llama Cuidando a Luis. ¡Acompáñanos! Cuidando a Luis Hay un chico nuevo en el colegio que se llama Luis. Se sienta a mi lado y me ocupo de él. Es un poco distinto del resto de la clase. A veces me pregunto qué estará pensando. A menudo se sienta y se queda mirando fijamente la pared. Si le pregunto qué está mirando, me contesta ¡Mirando! Y sigue mirando. Le enseño mis dibujos y le digo ¡Prueba estos colores, Luis! Él repite ¡Prueba estos colores, Luis! Y empieza a dibujar con mucho cuidado. Así que le digo ¡Eso está bien! Pero no tengo ni idea de lo que dibuja. Em y yo cuidamos de Luis en el recreo. Corretea entre los chicos que juegan al fútbol. Con los brazos en alto. Como una pequeña bailarina. Al principio, Em y yo pensábamos que jugaba al fútbol. Pero no era así. Simplemente le gusta correr en medio del partido. Los demás niños se enfadan bastante. Pero Luis no se da cuenta. Hay días en que la señorita Olivia dice ¡Hoy toca día sin fútbol! Y los jugadores se pasean por el patio sin saber qué hacer. Entonces los niños y las niñas jugamos juntos para variar. El último día sin fútbol dejamos que nuestro amigo Sam se subiera en la rueda de tractor con nosotros. Casi se cae. Pero no nos reímos. Luis estaba de pie. Muy quieto. Mirando. Así que le pregunté. ¿Te quieres subir en la rueda, Luis? Y Luis respondió. ¿Subir en la rueda, Luis? Pero no se movió. A veces Luis habla en el momento equivocado. Ayer la señorita Olivia dijo. ¡Niños! ¡Silencio, por favor! Luis repitió. ¡Niños! ¡Silencio, por favor! Todos, todos nos reímos porque sonaba igual que la señorita Olivia. Pero ella no se enfadó. Y la señorita Cristina tampoco. Si lo hubiésemos dicho Sam, Em o yo, sí que se habrían enfadado. Esta mañana Sam nos ha hecho una demostración con su balón nuevo. Sam tiene unos pies mágicos, ha dicho la señora Cristina. Luis observaba los pies de Sam atentamente y Sam intentaba no parecer demasiado orgulloso. ¿Quieres jugar, Luis? Le ha preguntado. Y Luis ha repetido. ¿Jugar, Luis? Sam ha regateado por todo el patio con Luis corriendo detrás de él. Sam le ha pasado el balón, pero Luis no lo ha tocado. Sam lo ha recuperado y ha continuado corriendo con la pelota mientras Luis lo seguía con los brazos abiertos. Otros chicos se han unido al juego. Si Luis lograba, aunque fuera a rozar la pelota con un pie, Sam le gritaba. ¡Buenas jugadas, Luis! Luis casi sonríe. Luis ha dibujado toda la tarde. Cada vez que usaba un color nuevo decía ¡Buena jugada! Cuando ya había usado todos los colores, ha dejado de pintar. Le he dicho, enséñaselo a la señorita Olivia. Y le he acompañado a su mesa. Creo que el dibujo de Luis es sobre fútbol, he dicho. La señorita Olivia lo ha mirado atentamente y ha contestado. Preguntémosle al experto. Así que he ido a buscar a Sam. Sam ha mirado el dibujo de Luis y ha gritado. ¡Ese es el partido! ¡Ese eres tú! ¡Ese soy yo! ¡Esa es la pelota! Luis ha sonreído. ¡Esa es la pelota! La señora Cristina ha repetido. Justo en ese instante el sol ha brillado. Los rayos han entrado por la ventana iluminando la clase. Señorita Olivia, ¿y si Luis y yo salimos al patio a jugar a fútbol? Los ojos de la señorita Olivia se han encendido. ¿Te gustaría jugar al fútbol, Luis? Le ha preguntado. La señora Cristina ha empezado a quitarse el delantal y a ponerse el abrigo. Creo que sabía lo que Luis iba a decir. ¿Jugar al fútbol, Luis? Ha preguntado Luis. La señorita Olivia ha sonreído a la señora Cristina. ¿Cómo lo hemos adivinado? Le ha dicho. Sam y Luis han salido corriendo de la clase. La señora Cristina, que ya tenía la pelota en el bolsillo, ha corrido tras ellos. A nosotros nunca nos deja jugar fuera cuando no es recreo, le he dicho. La señorita Olivia estaba sonriendo. Pero yo no. Ni siquiera un poquito. Me he puesto las manos en la cintura. Sam y Luis tienen mucha suerte, señorita Olivia. Le he dicho. A la señorita Olivia le han brillado los ojos y se le han hecho unos hoyuelos en las mejillas. Sí que tienen suerte, ha susurrado. Y a ti, ¿qué te parece? Me ha mirado como si esperase que mi respuesta fuera muy sabia. Por eso, me he estrujado el coco especialmente antes de responderle. Creo que podemos saltarnos las normas por la gente especial. La señorita Olivia se ha llevado el dedo a los labios y ha sentido ligeramente con la cabeza. Tan ligeramente que solo yo me he dado cuenta. Nos hemos asomado por la ventana para ver el fantástico partido de Sam y Luis. Y entonces, yo también me he sentido especial. Si este cuento te ha gustado, no dudes en compartirlo con tus amigos. Ellos también lo van a disfrutar. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal si es la primera vez que nos escuchas. Hasta la próxima, palabreros.